Amenazas a título personal no tengo, a título político tampoco no tengo y por eso me extraña mucho porque ya no es un atentado contra mi persona solo, sino contra mi familia, están mis hijos. Esto fue lo señalado por Ricardo Esticarribia, intendente de Villa Elisa, luego de que en la madrugada de este viernes, personas desconocidas arrojaran una bomba monotofa a su casa. El atentado quedó registrado en imágenes del circuito cerrado de la zona. Baja un vehículo de la marca IST en el cual desciende una persona, no sabemos si estaban dos o tres personas porque la persona que descendió estaba detrás del conductor. Prende una botella y lanza, que es una especie de una bomba casera y gracias a Dios nos reventó la botella, nos explotó, se quedó bajo mi camioneta. La policía investiga el hecho recogiendo información de otras cámaras de la zona para identificar a los posibles autores. Estamos pidiendo la colaboración de los vecinos, quienes en forma particular nos están proveyendo y estamos corroborando si realmente coincide con el vehículo en donde se desplazaron los supuestos autores. Hasta el momento no se cuentan con mayores datos del origen del atentado, pero no se descarta que este tenga carácter político e incluso comercial, por algún interés afectado por el intendente en el ejercicio de sus funciones.